Música Que mujer que baila, que mujer que goza, que mujer que baila, que mujer que goza Pero bueno y esa mujer, pero bueno y esa mujer, pero bueno y esa mujer, pero bueno y esa mujer ¿De dónde salió? 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 Que mujer que tiene pila, que mujer que se menea, a bailar con todos los hombres y a toditos los noquea Que mujer que tiene pila, que mujer que se menea, a bailar con todos los hombres y a toditos los noquea Ten cuidado que te noquea, esa mujer te noquea Ten cuidado que esa mujer te noquea Y a un amigo mío lo mostró en el primer round ¿Cómo? El gato está, tú sabes que está El gato está fatal, tú sabes que está Y qué es lo que tiene esa mujer, pero qué es lo que tiene ella Y qué es lo que tiene esa mujer, pero qué es lo que tiene ella Ella tiene, no sé qué, ella tiene, un qué sé yo Ella tiene, no sé qué, ella tiene, un qué sé yo Un no sé qué, un qué sé yo Un no sé qué, un qué sé yo Ella tiene, no sé qué, un qué sé yo Ella tiene, no sé qué, qué es lo que tiene, un qué sé yo Música Y qué es lo que tiene esa mujer, y qué es lo que tiene ella Y qué es lo que tiene esa mujer, y qué es lo que tiene ella Pero bueno, y esa mujer, pero bueno, y esa mujer Pero bueno, y esa mujer, pero bueno, y esa mujer Y es mujer que baila, y es mujer que goza Y es mujer que se metea, y esa mujer es la cosa Y es mujer que baila, y es mujer que goza Y es mujer que se metea, y esa mujer es la cosa Le dicen la noqueadora, le llaman la noqueadora Le dicen la noqueadora, le llaman la noqueadora La noqueadora, la noqueadora, la noqueadora Ella tiene un no sé qué cuando baila, qué sé yo O camina, no sé qué cuando se mueve, qué sé yo Ella tiene un no sé qué, ay, qué sé yo Ella tiene un no sé qué, ella lo sabe, qué sé yo Yo sé por qué Le dicen la noqueadora, la noqueadora, la noqueadora, la noqueadora Ella tiene un no sé qué cuando baila, qué sé yo Cuando ríe, no sé qué, no se mueve, qué sé yo O camina, no sé qué, ay, qué sé yo Qué rica La noqueadora, la noqueadora, la noqueadora, la noqueadora Ten cuidado gato, que te noquea ¡Te lo dije! 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 ¡Te lo dije!